Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Big Podcast, su podcast favorito, o en proceso de convertirse en su podcast favorito, Big Pod, Big Pod. El día de hoy, chicos y chicas, episodio mega, recontra, ultra, hiper especial, porque están por aquí de regreso cuatro de los favoritos de este canal, los cuatro solteros, comenzando por Bastián Delfín, seguido. Le está dando un ataque epiléptico, chapado. No sé si estaba dando un ataque epiléptico o estaba haciendo un casting para trabajar con Lolita, ya las hicieron. El güey empezó a bailar, entonces el güey estaba tomando. Lo único que me dejó en claro es que es un títere, siempre serás un títere. Le iniciamos con los madras. No vale más. Es un naco y un estúpido. Bastián, tienes colgando aquí el cabello más largo de Rapunzel, ¿en quién estabas? Qué asco. Oye, pero no me han presentado. A la madre. ¿Por qué? ¿Por qué? A la madre. ¿De dónde salió eso y cómo llegó hasta tú? A la madre. Bastos. ¿Sabes cuándo está culero? Genuinamente, si te puede haber pegado un pelo en la calle, en algún coche, en un Uber, la chingada, pero por alguna razón, se estanca en tu ropa y llegas con tu pareja y... ¿De quién es ese pelo? Y tú genuinamente te has portado bien. ¿Pero se me hace una mamada? ¿Qué pelo? No, este de aquí yo... A la ver... No sé, güey. Exacto. El pelo es que como que asumen que eres un puto laboratorio de ADN, güey. ¿De quién es este pelo? No sé, p***. ¿Cómo voy a chingar? A ver, déjame, te digo. Laurita Pérez tiene una tienda aquí como a tres cuadras, tiene 83 años. No mames, ¿qué voy a hacer? Continuamos. A ver, dicen las malas lenguas que están conquistando a Bastian. ¡Ah! No, pero sí. ¿Pero qué requiere una chica para conquistarte, Bastian? A Bastian. Que sea mujer. No, no, no. Una morra para mí conquistarme, o sea, algo que está haciendo bien esta chica. Es que... Perdón, perdón, que te interrumpa, perdón. Contexto rápido. Omar, digo, Bastian es como el... El inconquistable del grupo, ¿no? O sea... Es Spirit, el caballo indomable del grupo, güey. O sea, que una chava esté conquistando a Bastian es... Está cabrón, sí, claro. A una morra le empieza a hablar a Bastian bonito y empieza a sonar... ¡Dominarme es lo que quieres tú! Y que es un poco. Me avienta en la tiga. Ya con ese contexto, Bastian, ¿qué tiene esta chava? Primero no tiene Daddy Issus, que es algo que yo acostumbraba a... ¿Qué dijiste? ¿Qué? Daddy Issus. No tiene Daddy Issus, que es algo que yo acostumbraba a salir. O sea, para la gente que no sepa, que no está viendo, son problemas que buscas una figura paterna en tu pareja. Es una chava independiente, es una chava que, vaya, ella tiene su vida, yo tengo la mía. Cuando nos vemos es algo lindo, pero no está... Ninguno depende de los dos. Genuinamente disfrutamos de nuestro... Es que la dependencia, la codependencia es horrible. Ajá, genuinamente disfrutamos de nuestra... Compañía. De nuestra compañía. Entiende mi trabajo, lo cual a veces no es fácil de entender. ¿Ella se dedica al medio? Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Sí, es que hay gente muy pendeja que de repente se mete con gente del medio, güey. Sí, sí. Sí, y luego los andan quemando en podcast, mamada y media. No hagan eso. Sí, sí. Paso muy seguido, fíjate. Yo no conozco a nadie. Yo no, tampoco. No, no, hay gente por ahí. Pues ha sido una chava muy... ¿Cómo decirlo? Me da ese bonito balance en mi vida donde cuando la veo me siento tranquila. Me da paz. Me da mucha paz. Entonces, qué brazo. Esto ya va para algo más serio. Y ya luego, ya luego, ya hay otros acuerdos que tenemos que ya diré en otro programa de... Si avanzaba este pedo, pues ya les contaré ya ciertos acuerdos que hay. Sí, como que no querés jinxearlo. Sí, 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 justo, justo. Pero hasta ahorita todo muy bien. Es una estabilidad lo que... Es una estabilidad, pero también he disfrutado del cariño. Porque luego hay gente que dice, es que me enamoro de la estabilidad. No, pendejo, así me gusta, güey. Sí, claro, pero es un toro. Contrato a un banquero o algo así, güey. Un contador, güey. Es estabilidad, güey. No, pero dijiste algo clave y está chingón. Estás llegando a ciertos acuerdos que en un futuro tal vez no los compartas, pero esos son los acuerdos vergas, ¿no? Sí, 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 justo. Es una chava con la que se puede hablar. Ah, eso es importante. Y luego eso es bien difícil. La comunicación, amigos. O sea, para los dos lados. Sí, encontrar gente con quien te puedas comunicar con la paz. Porque es que sí pasa luego que hay gente que es que no le puedo decir esto a mi chavo o a mi chava. Se va a enojar. Sí, justo. Sabes, usted tengo miedo que se enoje. O sea, vas a estar con alguien con quien puedas hablar cualquier cosa con la tranquilidad. Y hay que, a ver, se puede molestar. No, todo puede pasar. Justo. Pero lo van a hacer. Pero, pero, ser directo, honesto y cómo te sientes si tú quieres. Sí, buenísimo. Ya sigue contando la saga. La saga de Bastien siendo conquistado. Ojalá, ojalá no termine pronto. Te veo bien. ¿Cuánto tiempo lleva en ese proceso? Este, te vale b***. Ok. Venga, güey. Me mira privada. Me mira privada, chico. Cuando decimos que le valga b***, ¿de qué b*** estamos hablando? ¿De qué b*** estamos hablando? La domar es muy larga. Muy bien, que te va a ver toda esa. La domar es larga. Contexto. A ver, yo quiero hacer una pregunta. Hablando de b***. Sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento? A ver, a ver, a ver. No lo hablamos, pero Chaparro lo tiene en la boca. Entonces, yo creo que... Tengo algo en la boca y quiero sacarlo. A ver, ¿ustedes se han tomado fotos de sus m***? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, siento que es algo muy de vatos esto. No sé si lo compartan conmigo. Sí, a ver. Es de que... Dale una sesión de fotos a tu compadre. Tal vez no sé si un p***. ¿A tu compadre? O sea, bueno, a tu compadre. A tu amigo, a tu amigo. A tu miembro, a tu miembro. Oye, el Arturo en bolas en cajarro. A ver. Levántala. Y yo así, Bastián, ¿sabes qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Cómo se ven? Y todos analíticos. Buena, b***. Se carga la derecha. No, es que lo que no saben chavas es que a veces los chavos nos juntamos, ¿no? Y mostramos fotos de nuestros m*** para calificarlas. Este grupo de amigos, Chaparro tiene otro. Un museo de arte. Nos fuimos de las paredes. Tiene otros amigos. Y analizamos, por ejemplo. Está la foto del Leomar. Ya dejando su mamá de Chaparro. Ya, ya. Dejando la chingarera de Chaparro, a mí me ha de repente surgido que veo mi rifle. No estoy diciendo que tenga un cañón de rifle, pero de repente lo digo. Es hermoso. Yo digo, guau. Funcional. Es lo importante. Funcional. Guau, qué cosa más linda, güey. Y si me, o sea, sin yo mandárselo a nadie, he tomado la foto y digo, chido, ¿eh? Es tipo, tipo. Y luego a la borro. Gran p***. Yo nunca, nunca me he tomado fotos. Tipo lo que nos pasa cuando vas en el gym, que vas avanzando y que te gusta verte acá en calcio, te toman la foto y dices, ah, sí se ve padre el cambio. Inclusive me han dicho amigas mías que, así como yo lo hago con mi rifle, o sea, hay amigas mías que dicen, güey, qué buena t*** tengo. Y se la toman. No necesariamente que las manden, sino. Si no, es para ellas. O sea, por ejemplo, lo del gym. A mí sí me está pasando ahora que estaba entrenando más. Como que sí, de repente ya. El sago, el sago con ambas una toalla en el rifle. Así. No, así no. ¿Contra la pareja así en el baño? No, pero sí, ya me. La verdad es que a mí me da mucha inseguridad tomarme fotos sin camisa. O sea, porque hubo mucho tiempo que me descuide mucho. Y entonces ahorita ya es como que de repente me veo en el espejo y digo, me siento, me siento bien, me siento cómodo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, güey? ¿Me quita mi agua y le pudo, güey? Y le ofrecieron agua al inicio y dijo que no. Ok, tú, Arturo, ¿te has tomado alguna vez una foto? No para mandar, no para lo que sea, pero ¿te has tomado alguna vez una foto de tu rifle? Afirmativo. ¿Sí? Sí. Omar, ¿tú te has tomado fotos de...? No. ¿No? ¿Te has tomado fotos de...? Objeción. Señores y señoras. Dijiendo, mi mierda está bonito. Sí. ¿Sí te lo has tomado? Sí, 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 de repente. Ah, bueno, pues tengo una historia acerca de esto. Yo también. Tenemos una historia acerca de esto. Y creo que este espacio es el indicado como para hablarlo. No, no, es que el peor es que no hay espacio. No hay espacio. No hay espacio. Creo que Arturo fue quien la vio detalle. Arturo, ¿nos puedes describir? Cuéntanos. ¿Cómo fue el espacio del celular de Omar? Fue muy corto el tiempo, ¿verdad? A ver, antes de que inicien, yo los estaba apoyando a ellos para que grabaran su... Charadas. Gracias. Martes 8 de la noche. Ahora, son las personas menos preparadas porque no traían teléfono para proyectar ni nada de esas cosas. Me pidieron a mí mi teléfono. Así se empieza. No sabíamos que tenías una pantalla donde podíamos proyectar una imagen. Entonces, tiene una pantalla. Sí. Ya están sentados nuestros invitados. Perfecto. Gracias a Dios, de espaldas a la pantalla. Qué chido. Y entonces le dije a Omar, güey, ¿tienes un teléfono extra en donde yo pueda pasar por AirDrop el logotipo que quiero proyectar en la pantalla? Sí, güey. Sí, sí, sí. Tenía, ¿qué? ¿Eran tres teléfonos? Como seis. Había como seis teléfonos ahí en el altillo de Omar. Escogió específicamente uno. Muy bien. Dime si fue accidente. Sí, sí, sí. Ya, bueno. Me da ese, güey. Muy bien, muy bien. Entro al teléfono. Lo primero que hago es conectarlo. Lo vinculo más bien con la pantalla. Uh-huh. Y ya se veía el menú del celular. Sí, sí, sí. Me paso por AirDrop la imagen. En cuanto entro a galerías. Puta madre. Compadre, era una de... ¿La pantalla qué es dónde? Como de sesenta pulgadas. Sí. Faltaba pantalla. No. Güey, un ratón. Güey. Un ratón. Era un ratón y no era Mickey Mouse. ¿Lo llamarías como... O sea, comparado al látigo que utilizaba Indiana Jones? Pero... Compadre, yo creo que si Indiana Jones hubiera traído ese látigo, le fiera gigante la parte a la mitad. La parte a la mitad. Jamás hubiera estado en riesgo Indiana. Sí, sí, sí. Guau. Ok. Estoy raro, no se nota porque soy un ratón. Si la mujer maravilla. Yo creo que... Ocupar esa madre. Puta, no. No hubiera inseguridad en el mundo. Y luego... A lo que quiero llegar es... ¿Por qué tenías eso justo en la última foto, hermano? O sea... Pues porque a veces lo ves y dices, está bien chido. Está bien. Es que a veces, mira, eso sí. Pero habiendo como 80 teléfonos, tenías... Tenías un Electra ahí, güey. De celulares. Pero, o sea, el contexto, la conclusión es... Omar está bien dotado. Muy bien dotado. O sea... ¿Cuánto le calculas? Yo me quedé callado. No, no, no. ¿Dónde te va, güey? Yo le pregunté. ¿De huevos? Güey, de huevos. Le dije, vato. O sea, a lo mejor lo vi mal. Sí. Porque no me quedé a analizarlo, obviamente. De que... Sí, sí, sí. En primera porque me asusté porque fue en la pantalla. Para evitar un paro cardíaco. Y a los dos invitados. ¡Ay, la perga! Imagínate, los dos invitados. No, vamos a jugar caras y gestos. El gesto que iban a hacer. Voltear a ver eso, güey. Entonces, lo quité y ya cuando estábamos en la cena, sí le dije, güey. Te pedo, cabrón. No, no es la cena. No es la cena. Acabas de notar que fuimos... Ahora sí que al chile, dime las bolas. A los bolos. Pero estábamos cenando. No, sí, sí, sí. Al boliche. Pero donde me lo dijo fue en los baños, güey. Estábamos en los baños miando. ¡Ah, cierto, güey! Y me dice... No, no, no. Me pongo en un militario. Ya me acordé. Vamos al baño. Llegamos a los bolos. No, cabe destacar. No me había dicho nada. Yo no me percaté que se había proyectado. Yo no he recordado esas fotos en el teléfono. Yo no había dicho nada. O sea, era un teléfono viejo, pues. Sí. Ajá. Entonces, entro al baño. Este güey está atrás de mí. Y me pongo en un migitorio. Me pica en el baño. No, es que era una barrerita de migitorio. Esa madre le pasaba la barrera. Hijo de puta. Estaba en el último, pero me ando en el primero, güey. Güey. Entro, me pongo yo en mi migitorio. Y me dice... No importa si me pongo en el de al lado. No, güey. Omar, te tengo que decir algo. Oye, yo que me importa no que me lastime, tal vez. Sí, pero contrólalo, por favor. Solo, por favor. El Omar, el Omar... Prométeme. El Omar cuando se empaina, se empaina, así. Está, era una chica chiquita ahora, Arturo. Hace el río. Así y ya lo pones. Pero yo le dije genuinamente de compas. O sea, de compas. De compas donde quiero lastimar. ¿Puedo poner algo? Yo lo único que le dije. A ver, pero un contexto para tal vez a los mejor chavas que nos están escuchando. En los baños de hombres hay como un código no hablado. Sí. A veces que es... O sea, los migitorios... Un migitorio a distancia. Uno trata de mantener un migitorio a distancia. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. A menos que pues ya está. A menos que estés en un festival y que ya está. A menos que esté lleno. Y en caso de que estén llenos, la mirada es esta. Compartes. Hacia arriba. Hacia arriba. No, la mirada no es hacia arriba, es hacia enfrente. No, hacia arriba, hacia arriba. ¿Hacia arriba o enfrente? Es así, es así. Como un álbum lo tido. O sea, la barbilla inclinada a unos 90 grados. 45 grados. Sí. Sí, no ves a los de al lado, no ves a nadie. Estás viéndose enfrente. Y platicas así. Y esta es la cara. ¿Qué pedo? No, todo bien. O sea, literalmente... Los ojos quedan enfrente. Es un código no escrito. Inclinas cuello, pero ojos y mal prende. No, todo chido. Pero está cagado que es un código no escrito. Nadie te lo ha dicho, pero lo sabes. Se sabe. Pero bueno, por eso pregunté. Así de, güey, pues estamos cotorreando. Me voy a poner a tu lado, güey. Para cotorrear. Y Arturo sí, para cotorrear. Subiendo la gata así. Nervioso. Y entonces para... ¿Y si muerde? ¿Muerde? Bueno, ajá. Pues nada más me dijo, güey. ¿Me puedo poner en el migitorio de al lado? Y yo, sí, pero si volteas conmigo, no te vayas a reír, hijo de puta madre. Yo sé que tú estás acostumbrado tal vez a cosas dimensionales. Cuando volteas acá a tu humilde, a mi humilde... A tu humilde de morada. A tu humilde de morada. No tan morada, no te vayas a reír. Entonces ya le preguntamos entre todos, al chile, al chile. ¿Cuánto? ¿Qué pedo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pero mi compa relax, ¿eh? Así, así de qué. 23. 23. 23. Y a partir de ahí, nació... ¿La puedes recoger, por favor? Así hicieron una canción. Le hicimos una canción nomás. Se la volaron. La merece. Es que la merece. Es algo tan monumental. Es como cuando le hacen corridos a... Y de compas, ¿eh? No, 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 homo. No, homo. La canción se llama Mi Moreno. ¿Está listo? Yo lo conocí un diciembre, el día 23. A las 11 de la noche, la hora 23. 23. Y traía unos Jordans con el número 23. 23. Y se sacó la reata y le medía 23. 23, 23. Es mi compa el 23. 23, 23. Al derecho y al revés. Esa madre está tan grande que provocará estrés. 23, 23. Al derecho y al revés. 23, 23. Es mi compa el 23. ¿Qué? ¿Qué gran bebé? Que nos enteren tus primas. ¿Qué? Es emocional. No, no, no. Está ya disponible en todas las plataformas. No, porque está muy pesado el archivo. Pero el archivo es muy grande. Sacar la rola, güey. Sacar la rola y hacerle el video musical. Omar corriendo sin cabaleta en traje de Bayonacci Ni siquiera que ponen un MP3 ¿Cómo se llama el archivo? ¿Cómo se llama el archivo que es de música? MP4 Waf 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 Ah, entonces no queda mi chiste, sigan Continuamos Imagínate que después vienen aquí artistas internacionales con las disqueras que quieren promocionar sus rolas Está bien veros Y yo creo que la promoción que ustedes acaban de hacer no la rola al mierda de Omar A ver, eso es lo que él nos dijo Yo tampoco me quedé a medirla Si ustedes quieren comprobarlo Ahí están sus redes sociales Hagan una cita previa y Omar Numa los atiende Oye, Omar, Omar Honestamente, o sea, qué buenos compas que es de O sea, es como te estoy Qué buen rollo que te están tirando flores O sea, no sé Oye, ¿será que después de este video le lleguen múltiples solicitudes a Omar? Te hago una pregunta con eso Dímelo ¿Ustedes qué prefieren? Si una chava les escribe O sea, porque ahora decís lo de las solicitudes de tal Sí, sí, sí ¿Prefieren que una chava les escriba en plan muy directo? O sea, que una chava les escribiera como Ey, qué onda quiero tal cosa contigo o prefieren que una chava como que ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pregunta? ¿Para echar pasión? ¿Cuál es la finalidad de todo este asunto? ¿O para algo bien? Sí, para echar pasión Para echar pasión Ah, para echar pasión sí, me gustaría que fuera directa Directa Así que, mira, la verdad no tengo O sea, si es Tengo 0% de intenciones De enamorarme De enamorarme de ti De andar contigo De salir a echarme un café Ok Pero solo quiero esto Pero quiero Como pinche caballo En el cerro Dominarme en lo que quieres Si es para eso Al Chile Así Se valora Sí, muchas gracias Sin roderos Pero directamente Directamente Y si estarían ustedes abiertos A que si una chava Les manda un mensaje Así de directo Es una chava Que les parece atractiva Pero la chava Les manda un mensaje De qué onda Quiero esto Ustedes dirían De va Jalo Pues si la chava Me parece atractiva Sí Y también Y también Que sea clara Y clara concisa No clara de piel Es que el pendejo Se mete el riff Su propio riff Se lo mete solo Es que solito Se lo mete Aplica el candado Si puede Si puede Si puede Claro No Es que Les honesto Yo no Es que a mí también Es que O sea, sí comparto eso Pero por eso te preguntaba ¿Para qué? Si es para echar pasión Y eso, chingón Pero si es para algo Más serio Sí me gusta ese coqueteo No, pero Sago está diciendo Obviamente Sago está diciendo ¿Cuándo en alguna ocasión Te ha llegado un mensaje Hola, no nos conocemos Te quiero coger Me quiero casar con ella Güey A ver Pero estás de acuerdo Que puede pasar No, es que no me entendiste Es que no dejaste tú hablar Al pobre de Sago Cabrón Imagínate Imagínate ¿Cómo eres? Que tú No accederías O no te gustaría A pesar de que nada más Es para echar pasión Yo no accedería Si una chava solo me escribe así O sea, tengamos una noche de pasión Yo no le diría que sí Ok, ok Porque a mí sí me gusta Tener el O sea Cortejo Y ojo Sí me gusta Y puedo estar en algo casual O algo de una noche O lo que sea Sí, sí, sí Pero Sí, me queda claro Pero Pero sí necesito como Una mínima conexión previa ¿Sabes? Ok, ok ¿Cómo sé? Por decirte una cosa Ah, claro Sí, claro O sea No sé vos Yo la verdad es que nunca Nunca he usado Tinder ¿Sabes? Para las aplicaciones de citas Nunca No, tampoco Pero sí sé gente Más los gringos creo yo O sea, sí lo he visto mucho Como que pasa con los gringos Sí, es más para Que es de que usan Tinder Para de que Hola ¿Qué onda? Noche de pasión Tan, tan Yo no podría No, no, no Yo pensé que te referías Como que a alguien ya conocido O sea, de que ¿Qué estás hablando, chaparro? Con atención, chaparro Pinche TDA Ya me tiene hasta la madre No O sea, no sé O sea, por ejemplo Es que sí, sí es diferente Si es una chava que no conoces Porque si le quitas los pepinillos Y te pones mostaza ¿Qué pedo estás hablando, güey? No, a ver A ver, a ver Deja de hablar a chaparro Por favor, gracias O sea, me refiero a que si Es una chava desconocida completamente Así que Ajá Ese es el caso que yo estoy hablando Es una chava que no conoces Una chava desconocida Te escribe Me gustaría tener una noche de pasión con vos Y la chava te gusta además Físicamente 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 No te puede gustar una persona Que no conoces, chaparro Físicamente Bueno No, 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 no Físicamente Ajá Sí, sí, sí Lo aceptarías o no aceptarías Punto Ah No, la verdad No sé Sí, aplicaría eso Es que yo tampoco puedo tener Actos Sin al Sin sentido Sin algo Sí, eso sí Eso sí A ver, a ver Mastian Corrimos una vez tú y yo Pero No le creo nada Yo tampoco te creo tanto, chaparro Nadie aquí Nadie le cree, chaparro No, de hecho nadie Nadie le cree, güey ¿Por qué? Nadie Porque no somos pe**o El vacío El vacío Porque no somos pe**o Es que es real, güey O sea, es que Yo siento que llega un punto Que Ojo Puede haber evolucionado No, es que es real Entró en un proceso psicológico Que es real, chaparro No, a ver Es que Uno crece ¿No? Hace dos semanas Para hoy creciste A ver Chaparro A ver Dejaste el pinche mustio Ya, si lo has hecho Tiene nada de malo Puta madre Es que si lo he hecho Pero No, pero ya no O sea, ya no Lo que me refiero Es que he desarrollado Esta habilidad O esta cosa De No habilidad Pero Quítanle a alguien El micrófono Se están matando solos No, a ver Se están metiendo La b***** a tomar solos No, no me entra No, a lo que voy Es que ya Ya no puede haber acto Sin genuinamente sentir algo O sea, o que me guste la chava O sea, no puede ser que Ya no aplico La que en un antro O sea, no Es que ¿Sabes cuál es el problema? Que aquí nos conocemos todos Sí, güey O sea, aquí todos nos conocemos Yo lo que estoy diciendo Ustedes me han visto Y me han visto de fiesta Y me han visto de fiesta Y saben que yo no soy De llegar con una chava O sea, en un segundo Pero porque me han visto No se empiezan a reír Que yo no llego Y que en un segundo Y qué onda tal Por otro lado Por ejemplo, Bastian También lo conocemos Y lo conocimos antes Porque ahora ya Ya estoy enamorado Lo están domando Lo están domando Pero no Antes Bastian Pues es un chavo Más coquetón Más llevadero Yo he llegado De huevos Y le decís Güey, te veas conmigo Sí, a huevos Y vámonos Bastian es más Directo 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 No, está bien Todo lo que estás diciendo Aquí no podemos aguantar la risa Es que a ver Ya evolucionaste Dile No, sí Sí Mirá la cara a Arturo Quiere explotar A ver No quieres que hable A ver Venga, vamos a dejar Que Solito se arregle Vamos a guardar el silencio Por 30 segundos Y vamos a dejar Que dé su explicación De la evolución A ver Luis, chaparro De la evolución Ok, sí hubo una etapa En mi vida Antes Que la chica No se digan Por favor Perdón A ver Tú ve la cámara Hubo una etapa En mi vida Donde sí podía aplicar esa ¿No? O sea, de que Ok, en un antro Ponle que De mis 18 a mis 22 años ¿No? Me estoy riendo Porque están escupiendo Por allá, güey Ok Ok, mentira Donde la hormona Donde la hormona Ya era muy O sea Tú estás diciendo Que hoy ya no te controlan Las hormonas No, a ver A lo que voy Hasta los 22, güey Hasta los 22 Ok, para poner una Una, una ¿Verdad? ¿Cuántos años tienes? 26 Ah, cuatro años Bien Ok, llevo cuatro años sobrio Sí, sí Entonces, este A lo que voy es que Ey, dijimos que 30 segundos No, no, no No estamos diciendo nada Ya no puedo aplicar esa, pues De que si no hay Si no hay una conexión previa O si no hay De que, oye Una plática Una salidita Ya, ya no Sucede, pues Simplemente Güey, ya en la cara Tú ni siquiera Es decepción, güey O sea, está decepcionado Está como así O sea, ay, mi chavo Como dice mamá A ver, entonces A ver, diganme ustedes O sea, diganme No, no, no No vamos a decir nada Aquí tú solito Te vas a quejar No, no No, sí se ha notado Tu evolución, güey Sí, no Pichos evoluciones vergas Sí Era un Digimonco aquí Yo las he notado A ver, entonces Entonces, ¿ustedes qué piensan? Que suele ser así de fácil La verdad La verdad, la verdad La verdad, chaparrón La verdad Si te considero Si te considero un chavo fácil O sea, perdón que te lo diga Te quiero mucho No preguntes, güey No, pero pendejos La conexión La conexión Aquí nos vamos a apoyar Es un shot de tequila Y ya estás Para que te culeas O sea, ya si nos lo estás tratando honestamente Pero quiero hablar Creo que querés no ser tan fácil Pero eres una p*** O sea, sí creo que tenías la intención Yo no creo que la tenga Pero siento que La mentalidad ya la tienes Tus impulsos te reaccionan Estás en un proceso Estás en un proceso En donde Eso no quiere decir Que él estando en una relación No pueda controlar eso No, no tiene nada que ver No, no, no Aquí todos están Punte y aparte Punte y aparte No, no, aquí Aquí todos están solteros Ahora, yo sí tengo que decir algo Para defender a Chaparro A ver Por favor Y esto de verdad Y ustedes no me dejarán mentir De nuevo Todos salimos de repente juntos Y lo vemos Sí Chaparro es muy guapo Sí Muy guapo Creo que el grupo es el compadre Es el carita Está mamado ahorita Algo que sí es una realidad A Chaparro le tiran muchas chavas O sea, que salimos Y muchas chavas Se acercan a tirarte el rollo Pero ahí ya entendí el pedo Ya entendí lo que Chaparro quería decir Ahí te va Son tantas Que como él No tiene esa conexión No les hace caso Es real O sea, no Sí No, sí Es que pasa pues O sea, yo A ver Bastien Es apoyarnos Va a escuchar Ya lo habías salvado ¿Por qué regresas? No lo salvaste Dijiste lo de muchos Y se quedó así Estaba esperando No, no, no Estoy diciendo que Pobrecito Chaparro Lo ligan mucho Demasiada mujer Por eso Demasiada mujer Demasiada mujer Demasiada mujer Bueno El punto es que sí Yo me considero una persona Que si no hay conexión No hay acción Gracias Le creemos Le creemos producción Arturo te veo como con ganas de platicar No, como crees Platica, platica Quiso decir tantas cosas Se las aguantó Porque es su compadre de Charada Tiene un proyecto juntos Tiene un proyecto juntos Charada martes a veces a las 8 A veces a las 8, 10 y media Pero sale Dios mío Bueno pues Omar Tú sí podrías Tener algo Instantáneo Con un mensaje De alguna mujer Si es directa Sí Sí, sí, sí Ok Mira que fácil era contestar eso Si no hay Espera Te echaste 40 minutos de programa Tratando de hablar De que no sientes conexión Enterrándote tú solo Pero es que Ya, 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 ya Bien, Chaparro Pero no intentaste Un aplauso para Chaparro Arturo ¿Podrías? Si no hay un compromiso de por medio Tanto mío Ah, claro Estamos hablando que somos solteros Claro, claro Obvio, obvio Tanto mío Pero sí, soltero Pero estoy hablando de compromiso ya Desde que estás tratando ya con alguien Como tal vez Bastian ahorita, ¿no? O sea, no es algo oficial Tal vez Él todavía es soltero No, pero ya están quedando Hay un compromiso Sí, claro Pero eres soltero Ajá Sí Pero hay un compromiso Ya desde ahí Es que ese es un buen tema Para mí, para mí desde ahí Es un buen tema Es un buen tema de respeto con otra persona O sea, pues nada más que claro Que si tú estás en una relación Pues puedes No, pero ahí te va Yo, por ejemplo Igual es un error Igual es un error Pero yo, por ejemplo Si soy No sé si cometo el error Pero lo hago Soy fiel Desde que estoy saliendo con alguien Claro Si tú hablas del proceso de quedar Ajá Ah, ok, ok El quedante ya Pero ya es un compromiso Ya creo que desde ahí Ya tienes que demostrar el respeto Que le puedes ofrecer Ahora Oye, pero Yo para mí sí es muy de Eso sí Eso sí Pero tú eres fiel Pero digamos que la morra Con la que estás saliendo Ella no sabe O no tiene esa misma ideología Que tú Sí, que todavía no hemos hablado Ajá Nos ha dicho como Oye, esto va a ser una relación Individuable entre nada más tú y yo No va a incluir a nadie más Y ella, digamos que Tiene un pequeño deslizco De alguien más en un antro ¿Qué decisión tomarías tú? Híjole, estaría difícil Es dolería Como de Pero el argumento De ella es Perdóname No éramos nada No éramos nada No, porque creo que sí Es más que evidente Ya cuando hay algo Más que evidente No, pero es que ¿Sabes qué? Estamos hablando de una salida Y que nada más te gustó No Pero si ya estaban Hablando No, no, no Estamos hablando Que ya No, no, no Ya estamos hablando Que ya están O sea, ya Saliendo Ya estamos quedando Ahorita al punto de Bastian No sé qué tanto es Como a tu punto El tema de evidencia No sé qué tanto O sea, lo de que Es más que evidente No sé qué tan cierto es eso O sea, yo soy muy de la idea De que las cosas Tienen que hablar En Chile O sea, a ver Tu pregunta fue buena Pero ojo El lapso Ya lo dijo Sago El lapso de ir quedando También para ti Porque te conozco El lapso de ir quedando Ya se respeta Claro Pero justo he escuchado eso Porque me han tirado La onda chavas De que Ah, todavía no me pide Que seamos novias Entonces no somos nada Dice, a la verga O sea, mientras no tenga El título No son nada Ojo, así te llega Una chava a ti Y Sago Te estás clavando Van saliendo Llevan tres semanas saliendo Y esta chava Tiene un desliz Con chaparro en el antro Ahora ¿Qué pedo contigo? Pero yo entiendo Que si no hay conexión No hay acción Exacto Un desliz Fue un beso Este ¿Qué pedo? Y ella te diría Oye, te lo diría Sago, la neta El otro día me besé un güerito En un antro Pero pues todavía no me pides Que seamos pareja ¿Qué pedo? ¿Terminarías el pedo ahí O le harías como La segunda oportunidad de No, aquí seguimos Exacto, exacto ¿Qué harías? Sí te va a doler ¿Pero qué harías, güey? Es que Sabes que me desmotivaría mucho Siento que es lo que me podría pasar a mí Como de Yo estoy en una página Y evidentemente Todo hay que hablarlo Estoy 100% de acuerdo Pero yo estoy en una página Y evidentemente Tú estás en otra Sí, sí, sí Entonces a mí es lo que me pasa Yo cuando estoy saliendo Con alguien que me gusta tanto A mí es que se me quitan Las ganas de ligar con cualquier persona Sí, no es claro Ni siquiera es Ni siquiera es Le estoy siendo fiel Porque ya tenemos el acuerdo Sí, se te quita las ganas Sino que es No me dan ganas De ligar con otras personas Es un acuerdo Es un acuerdo Entonces para mí es de Sería como desmotivante Que ella todavía tenga ganas De ligarse a otras personas No sé si hace sentido No, y pasa A ver Esto pasa muchísimas veces En realidad yo diría que Por ejemplo En Ciudad de México Que es un pinche caos Es difícil Que a pesar de que Dos personas se gusten Estén perfectamente En el mismo canal Porque hay mucha gente Que está en el punto de Ok, ¿sabes qué? Sí me gustas Pero todavía quiero Echar desmadre Sí Y pasa muchísimo Entonces Por eso yo reitero Por eso yo reitero Por eso yo reitero Lo de ser directos A mí me pasó con una chava Alguna vez O sea, salí con ella y todo Y en algún momento Ella me dijo Bueno, ¿qué? Y no era de Vamos a ser novios Sino Bueno, ¿qué pedo? ¿Qué somos? ¿Vamos a ser exclusivos o no? Exacto Es volver lo mismo Es hablarlo Perdón, perdón Que te interrumpa Pero yo siento que Cuando alguien es Vamos a ser exclusivos Ya es vamos a ser novios Sí O sea, ¿cuál es la diferencia Entre ya somos novios A somos exclusivos? Una pregunta Pues todavía se quieren Seguir conociendo No es tan seguro Si ya quieren Es una pregunta Exacto Pero estás de acuerdo Que el acuerdo Es básicamente el mismo Sí, pero reitero Una pregunta Ajá, entiendo tu punto Pero todavía se quieren Seguir conociendo Para decir Ok, esta persona Sí quiero ser novio Y hoy en día Por la verdad Que tenemos todos aquí La mayoría es como Ok, noviazgo es para Tal vez ir a más largo plazo Sí, o sea, ya estás pensando Vamos a ser exclusivos Ok, todavía no novios Vamos a conocernos Tal vez unas semanitas más Y ahí es como Ok, ya se cierra El trato completamente ¿Cuánto tiempo más o menos Tiene que pasar para ustedes En promedio? Evidentemente Cada persona depende Pero en promedio Más o menos ¿Cuánto tiempo Tienen que pasar Conociendo a alguien Para decir Ya te quisiera pedir Que seas mi novia? Ah, yo creo que El tiempo es Subjetivo Subjetivo O sea, yo He conocido gente Que el mismo día Que se conoce Se hacen novios Y No, yo No Ok, la chinga Yo no estoy diciendo Que no, pendejo Pero digo ¿Qué pedo con esa gente? Ah, no Sí, sí, sí O sea, el mismo día Que se conocen Se hacen novios Wow, o sea, que se conocen En todos los sentidos De que, o sea, eran desconocidos Antes de ese día Sí Wow, wow O sea, estoy de acuerdo De que Pero a ver, la pregunta Fue de contraria Y que en la primera cita Ok Pero bueno, ya se conocían Ya eran amigos Ya eran, ok Pero desconocidos Es que ha habido Historias muy raras Ha habido historias De que se conocen En páginas de citas Y se casan, pues Sí, el Y, o sea Es, digo, es muy Subjetivo O sea, esa la veo menos No, el güey de Conoció O sea, un chavo que ustedes conocen Sí Que todos ustedes conocieron Que me tocó despedir en su momento Ese chavo Conoció a su novia Y se mudó con ella La noche que se conocieron Es que sí Si ha habido historias Pero evidentemente Estamos de acuerdo Que no No voy a decir Que está bien o mal Pero yo ni de pedo Haría eso No somos nadie Para juzgar que está bien o mal No, no Es que no está ni bien ni mal Es muy riesgoso Eso Sí Es fuerte un juego No conoces a la persona Es muy riesgoso Las costumbres Las mañas Las, no sé Ajá No, no sé De quién eres Te podrían hasta robar en tu casa No sé O sea No, incluso Les ha pasado Te enamoras Te levantas Te ha vacío tu casa Qué pedo Qué pedo y el amor Ah, no Fue cambiar los muebles Y el amor Y mi play Vareno Para ustedes más o menos En promedio ¿Cuánto tiempo es? Yo me volví muy tardado Tres meses Por experiencias No, yo lo mío Sí Unos seis meses Diez meses Seis, siete meses Arturo Bueno, depende Si es algo a distancia O es algo No, no Una relación normal Promedio Como Toluca, por ejemplo Yo creo que ya De uno a dos mesesitos Yo creo que ya Uno a dos meses Sí Yo le voy de seis a más Seis a más meses Sí Y ojo Ay, hijo de puta Yo lo dividiría En dos procesos Porque ya he vivido Con parejas en mi pasado Entonces, una cosa Es que la conozcas Y empieces a andar con ella Y ya la hagas novia Y otra cosa Es que vivas con ella Claro Vivir con nadie Es lo más complicado Del planeta Yo lo dividiría En dos procesos Porque también conoces Otra fase de esa persona Claro De esas mañitas En la noche O en la mañana O X o Y Que también puede ser Que no vayan con tu persona Sí Y eso puede conflictuar La relación Sí, sí, sí Que a todos nos ha agarrado A todos nos ha pasado El tema de la intensidad Claro De que no se ha pasado Ay, con esta mujer Ya quiero robarle Todo su departamento El primer día Y mudarnos juntos Ajá Pero 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 ahí es donde Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Claro O sea, porque es Es ahí Es ahí Es donde uno igual Y se puede equivocar De la calle Claro Estoy de acuerdo Igual con lo que decías Para mí, por ejemplo Yo tengo una pregunta Antes, ahorita que termines Tengo una pregunta Que quiero debatir ¿Qué es lo más intenso Que han hecho ustedes? O sea Para ustedes ¿Qué es como intensidad? Huele en eso Huele a Semana Santa Vacaciones de medio año Al paso que vamos Vacaciones de fin de año Huele como el seguro De viajes Que está regalando 5 mil dólares Para personas De cualquiera De estos países De Latinoamérica Y no No estoy bromeando ¿Escuchaste bien? 5 mil dólares Que puedes usar Para hacer el viaje Que quieras De la mano de Muvit ¿Y qué chingos es Muvit? Perdón por mi francés Pero es que estoy practicando Para ir a Francia Porque voy a poder viajar A donde quiera Muvit es el seguro De viajes Que todos tenemos que tener Para cuando nos estamos yendo A cualquier parte del mundo Por caso de cualquier emergencia Por si se te pierde un vuelo Por si te pierdes la maleta Por si te enfermas Si te da diarrea Si te da vómitos Y a lo mejor de repente Algún día te muerde un mono salvaje Cosa que a mí me pasó Algún día les contaré esa historia Incluso porque hay algunos países Que te exigen un seguro de viajes Para poder viajar a ellos La mejor idea Es siempre estar protegido Y en este caso Estar protegido Con la cobertura internacional De Muvit Y si quieres participar Para ganarte los 5 mil dólares Para viajar a cualquier parte del mundo Con Muvit Lo único que tienes que hacer Es seguirme a mí Y a Muvit en Instagram Y ahí en el perfil de ellos Vas a encontrar Todos los lineamientos Para participar Así que nada chicos y chicas Si van a viajar Viajen seguros Viajen con Muvit ¿Qué es lo más intenso Que han hecho ustedes? O sea Para ustedes ¿Qué es como intensidad? O sea Que han hecho De que güey La neta Si me porté intenso Con esta morra Por X o Oye Yo dije Te amo Después de coj*** No mames ¿Pero cuánto tiempo Tenían de conocerse? Esa noche No O sea Ya tiempo de conocerse Un poquito más Pero de estar Saliendo Que ya definimos Todo el concepto Hace unos minutos Un poquito güey Es una mierda Como un mes güey Te amo Güey O sea Me empecé a cagar de risa Yo ¿Pero honestamente Si lo sentías? O sea Si sentías que la amabas O puede que Es que fue una gran jullada Güey Fue un gran c*** Se me salió Güey No mames O sea Me empezó a reír Se empezó a reír ella O sea Obvio no te lo dijo de regreso No claro que no Y si te lo hubiera dicho Qué loco No sé Bueno ya No había llegado yo tan lejos Pero no Sí fue muy Muy incómodo Y aparte había sido Porque yo no había dicho Esas palabras En muchísimo tiempo Y la verdad es que Las dije sin ser algo sincero Entonces Tuvo de su c*** madre Entonces Sí Fue un tema De intensidad Y euforia Sí Pero fue Siento O sea Siento que sí Es intenso Entre comillas Pero es más Como divertido O sea Como que Te estaba gustando Tanto la experiencia Que Ya Ya Voy Tres Una c*** Un primo Perdón Yo creo que ese fue un momento Donde pues Pues me vi Muy intenso ¿Cuál sería el tuyo Don Chaparro? Te haría algo parecido A lo de Bastian Pero Chaparro estaba en la otra cama Yo también Yo también Yo la amo Yo creo que igual Marcarle pedo A una morra Que Ni siquiera O sea De que apenas le ha dicho Que me gustaba Perdón Marcarle borracho Ajá Borracho Ajá Estaba iniciando Semestre en la universidad Y conoció una chava Que se me hacía guapa Ajá Y le dije Güey A todos le dice Güey Me gusta esa chava No es que chingados Pero solo la conocías No había salido Sí No, no, no Solo la conocía Y como que Como que yo le parecía También atractivo ¿No? Y entonces fue de que Yo le decía a todo mundo Que me gustaba Entonces como que ya nos shippeaban ¿No? Entonces de que Las pedas que haces Al inicio de la universidad Las fiestecitas Las fiestecitas de la universidad Era como que Ay Pues cotoraba con ella Una vez me puse bien pedo Regresé a mi casa Bueno, a mi cuarto Donde rentaba Y le marqué de que Güey, me encantas Siento que Te amo Ajá, sí Güey Pedo No mames Por celular, güey Güey, fue ¿Y qué te dijo ella? Ja, ja, ja Qué lindo Qué lindo Arturo Vierga, güey Se viene una historia De 45 minutos No, güey Mucho cringe, güey La mía da mucho cringe Güey No sé Es que realmente Es la única que se me viene ahorita Al Yo supongo Tendré más Pero Cuando Cuando entré a la prepa En Estados Unidos Ajá Pues yo no hablaba inglés, güey Muy leve Casi no le Sí, realmente no le Sí, sí, sí Sí, entonces Había una Una chica Se llamaba Sinorre No, pues no hay el nombre, güey Una chica Era gringuita, güey No, no es como que ver No sé cómo que era este programa Karen Se llamaba No, no, se llamaba Hayley Oh, Hayley Así Hayley ¿Qué te tatuaste, puñetas? Hayley Hayley, Hayley Bueno, se llamaba Hayley Así es todo lo que me acuerdo Y era Chaparrita, güeyita Muy, muy, muy linda Y era una chica Que desde el primer día Que notó que yo era un extranjero Que estaba bien perdido en la escuela Que no entendía el idioma Ni nada O sea, se ofreció a ayudarme De que yo te llevo a tus salones O sea, es muy buen pedo Son una de las que te acaban arruinando la vida Pero bueno Güey El chiste es que No sé Duré como dos semanas así De que ella me ayudaba Y de que me decía Si no tienes con quién juntarte A la hora de la noche Júntate acá con nosotros Y yo de que No entendía ni madre de su conversación Pero yo Comiéndome ahí mi sándwich Y viéndolos O sea, era Era muy linda Entonces me Obviamente esos Actos Esos La tensión Sí, la tensión que me estaba dando Y pues su ayuda Que me estaba dando Pues lo Lo empecé a estimar bastante ¿No? Y en ese Dentro de esas dos semanas Sí me Me dijo de que No, pues terminé con mi novio Apenas así como un mes Y yo Ya estás De aquí soy Sí, güey Pero me gustaba Pero me gustaba bien O sea, me gustaba Si querías algo bueno La declaración fue Sincera Entonces, no En una ocasión Y la mujer Yo siento que hasta cierto punto También era coquetilla Ok Sí Pero entonces ¿Qué le dijiste? Que también me Yo estaba A lo mejor lo malinterpreté Pero llegamos a un salón Que me acompaña ¿Qué salón era? Era el salón de matemáticas Al que era Sí El maestro se llamaba El chico Le encanta, güey Subió una cartera así De que From Y la banda de mesa From Grupo frontera Salud No, pero entonces Un día Una ocasión Ya me acompaña A un salón Y le digo Quiero decirte algo I want to tell you something I want to tell you something Güey, yo no sabía inglés De verdad No sabía ni siquiera Como dar las palabras Entonces Le quería decir Me gustas Así al chile Entonces me decía Dime Y O sea, me daba vergüenza Y le dicen Pues es que Me da vergüenza Y me decía No pasa nada O sea, no pasa nada Pues Dime ¿Puedes decirme? Dime Entonces le digo You like me Te gusto a ti Te gusto a ti Pero no quiere decir I like you Pero You like me Con mi acentote Que tenía en ese entonces You like me Y se me quedaba como de Ah You like You like me No, no Pero dije No, no No me estás entendiendo Habla en secreto No, pendeja ¿Qué no eres de aquí? ¿Qué no eres de rica? Y dice You like me Ah ¿Cómo le digo que me gusta? Entonces Fue tanto la desesperación Gracias por arruinar El final Me quita la playera Gracias por arruinar El final No mames No, tú dilo Tú dilo Tú dilo Lo puede cortar Tú dilo No, no Fue tanto Fue tanta la presión De que no hallaba como decirle Que no sabía yo Cómo decirle Cómo explicarlo Cómo expresarme Y la tenía tan cerca Que la quise besar Y fue un Ole Te lanzó la cobra Te lanzó la cobra Sí O sea, sentí mucha presión Fue la presión Entonces fue como de No, güey So you like me No No, dude So you You like me No No me No, right No, right No, no No, right Kiss you No like Kiss you No like No watch No watch No watch No watch No watch No Smell feo You know You know me fuck No, no Sentí mucha vergüenza Y me fui corriendo Como Naruto Y ahí quedó Me quise Te retransportar Como Y a partir de ahí Te dejó de ayudar Con No, me seguía saludando Y era más Era más Del cómodo 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 No, no más Ya los próximos días En mi casillero Tenía una orden De restricción No podía acercarme A ella Hacia altos metros No, no La verdad no Solo Ya no Ya no fue Amistad Ya no fue Sí Obviamente Y no sé si por Ella Estoy seguro Que fue por mí Porque ya me sentía Muy incómodo Y me daba vergüenza A acercarme a ella Y como a las semanas Dos semanas Regresó con el ex Y fue como de Momentos que te mantienen humilde Me mantienen muy humilde Me mantienen muy humilde Pero Hashtag You like me now I hope you are very happy now Hala, very Lo bueno es que ya La super Iba en prep Iba en prepa la morro Gente, no seas así No mames Gracias Me la decía lo mejor Hashtag You like me now Hashtag You like me now ¿Cuál ha sido tu momento Omar? Tu momento más intenso Lo voy a intentar decir rápido Está bien cabrón Ok No creo que lo sepan Pero ahí les va Mi momento más intenso fue Yo tenía una chava Después de una relación Algo larga Decimos tomarnos un tiempo Ese tiempo duró Como un mes Aproximadamente Se va al extranjero Yo me quedo en Guadalajara Donde soy Todo chido Regresa Y sabes que ya lo pensé Si quiero volver Quiero que se siga Yo a huevo Me encantaba esa mujer Me encantaba Volvemos Y a las dos semanas Recuerden que vengo De familia médico Se me desmaya La llevo con mi padre Que la checa Porque estaba en mi casa Y se desmaya La checan Mi padre me dice Es que se desmayó Con tremendo Macano Con tremendo chocorron Que se está comiendo La chingada Esa es mi chingada La próxima vez que se desmayó Está en tu casa Yo no sabía Yo no sabía Estaba en mi casa Acabamos de hacer delicioso Pues si fue por eso Se metió a bañar Y ya bañándose Yo escuché un golpe Y dije A la madre Que pedo Se desmayó en la regadera Entonces yo la saco O sea Se resbaló Y con el golpe Se desmayó Yo pensé eso Yo pensé que con la resbalada Se había golpeado Y se desmayó Pero bueno En total Yo la levanto Y todo Le pongo una toalla La pongo en la cama Y qué pedo La despierto Ya le había hablado A mi padre Para ver qué hacer Y la chingada Y me dice Es que sabes que De repente estaba bañándome Y sentí como Y me mareé Y me desmayé Yo no pensé Que fuera un desmayo De esos Que ahora ya entendemos De que te mareas Y te levantas muy rápido De la cama La llevo con mi papá Un giro de eventos Inesperados O sea La chava está embarazada Me dice Es que está embarazada Le digo No inventes Le dije Ya le hice prueba de sangre Y fue eso Sí Felicidades Y yo A la madre O sea Yo no sabía qué pedo Yo Puta Dije No mames No mames La cagué Dije Ala Pensaste que la habías embarazado De ahí De ese rato ¿En serio? Pensaste que terminé No mames Acuérdate que estaba de antes Ya estaba de antes Pero se había ido Pero se había ido un tiempo Un mes Esa sí no me la había venido Yo tampoco O sea Por eso le dije Nadie la sabía O sea Estuvo cabrón Porque ahí les va Y voy a hallar Con dónde está mi intensidad Pasa eso Mi padre Pues órale Tú le dices a tu mamá Y todo Mis jefes están separados Y yo No mames O sea Qué pedo Sale ella Y me ve Y le digo Puta Pues ni pedo O sea A construir una casa Y todo Ahí me ves moviéndome En una semana Yo ya estaba viendo Para construir la casa Y toda la onda Ojo Esto pasaron 15 días ¿Sale? En esos 15 días Que ya habían pasado De que me enteré Que la había embarazado Oye, mi madre me dice Oye, hay que llevarla Con un ginecólogo Llevar el proceso y todo ¿Tiene uno? No, pues ella no Como que no era de esas mujeres Que se cuida O tiene un proceso Digo, estábamos más chavos también Y mi madre me dice Pues llévala con mi ginecólogo Ahí está el contacto Es muy bueno Vamos con el ginecólogo La checa Este Yo dije Debe de tener O tres semanas de gestación Ahora que regresó ya Y que todo este pedo O en su defecto Debe tener como dos meses y medio Tres Porque se fue embarazada Y regresa ¿No? Sí, de antes De antes de que se fuera De antes de ese tiempo Ajá, de hace de ese tiempo Entonces Ahí pasa Y él No, no, no ¿Cómo crees? No, o sea Realmente tiene ocho semanas Y yo ocho O sea, dos meses Estamos hablando De que tres regresó Estamos hablando Ya es la cuarta ahorita El meme de la matemática O sea, sí Chinga, güey Porque estuvo un mes y medio fuera Regresa casi un mes conmigo Tenía cuatro Quiere decir Que a huevo Quedó embarazada Cuando no estaba conmigo Ahí No mames Le cambió la cara Porque ella estaba bien emocionada Viendo que estaba construyendo la casita A mi mamá que me apoyara Con todos los trámites Todo ese pedo Y volteo La veo Yo me acuerdo Hasta me puse otra vez Este acá Porque esa sensación Estuvo de la mierda Claro Porque volteo Y la veo así como Güey, qué pedo No cuadra O tiene pinche Tres meses de embarazo O tiene un mes Ajá Y fue así La volteo a ver Y blanca, blanca Ella era guarita Así como tú De ojos de color Me salí Reventé en llanto Obviamente y todo Le hablé a mi madre Oye, pues no ¿Cómo no? No digas eso O sea Y lo hablé con ella Le dije, a ver No me cuadra Qué pedo O sea Dice, bueno La neta es que Si hubo alguien allá Y todo Fue una aventura De todo ese tiempo Pero no quería nada Cero Y yo, no Te pases de verga Aquí voy con mi momento intenso Después de eso Ella se va Y se queda en casa De mi madre un rato Y yo me quedo En mi casa obviamente Y luego la analizo Y digo, bueno No hay tema Hablo con ella Y le digo, no hay pedo Yo me voy a acercar ¡Wow! ¡Wow! Ese fue mi momento intenso ¿Por qué estás aplaudiendo, chaparro? ¡Puede! 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 Es un tipazo, güey Yo no, güey No, no, no Es que sabes qué Ahorita yo diría lo mismo Pero en ese momento Mi intensidad El de no mames Mámame todo Fue como de Va, lo intentamos Realmente él no lo estaba haciendo Por el morrito, güey No, no, no Lo estaba haciendo por la morra Porque tú lo dices como si ¡Ay, qué héroe! No, 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 no héroe Era un tipazo Pero es que es un tipazo, güey No, pero a ver Déjenme acabar de mi momento intenso Entonces hablo con ella Hablo con mi madre Que sabe toda la situación Le digo, no hay pedo Hablo con ella Y sale Yo me encargo de que Cuando nada es que todo bien Yo me encargo de todo ese pedo Vamos viendo Si quiero estar contigo Y ya estuve con ella Volvió a regresar a mi casa Estuve con ella como 15 días Fatales Y ahí sí agarré el pedo Y fue como de No, o sea Ni siquiera me gustaba Que me tocara, güey ¿Y apareció el papá en algún momento? No, nunca, nunca Ella tampoco Ella decía de Güey, pues no lo puedo contactar Porque él no sabe nada Aparte fue como Vas a Estados Unidos Y te tiras a alguien Y un rato sales con ese cabrón Y vale madre y regresas Porque no vale la pena Eso me decía ahí O sea que hay un cabrón en Estados Unidos Que tira un hijo en México Y ni perra Y de Entonces Ahí ya agarré yo el pedo Lo hablé otra vez con mi familia Y dice ¿Saben qué? Pues no Estás en tu derecho, cabrón O sea Obligado no estás Yo sí cierto Hablo con ella Y le digo No puedo Me dice Lo siento mucho Ahí muere Cortamos completamente conexiones Nunca supe otra vez de ella Ni nada Y ya Qué decisión más complicada Ahora no me siento mal Haber dicho te amo Hasta la señora que prepara los tacos Ahora le voy a decir te amo Todas las historias fueron como muy inocentes Realmente un beso esquivado No está tan mal después de todo Exacto Se pone en perspectiva tu momento humilde You don't love me You no estuvo tan mal Yo me hago cargo Yo me hago cargo Pero fue un momento muy intenso Pero como dices No fue por el morrito o algo Yo pensar así Fue porque me encantaba ella Pero realmente Era tu obsesión por ella No tanto El querer ayudar También que lo hemos hablado Como 21 años 21 No y también que lo hemos hablado Alguna vez Los chavos cuando estamos enamorados A veces Tomamos decisiones No tan conscientes Y pensadas Y pensadas Con tal de Sí De que triunfa el amor Ese para mí sí fue el más intenso De que casi me lo hubiera fletado Por algo que no era ni mi pedo Ahorita le doy gracias a Dios Que en el momento recapacité ya Claro Es que a lo mejor con ese ratón La embarazaste a larga distancia Por Bluetooth O sea a lo mejor si era tuyo Con esa antena Por Wi-Fi Llegó hasta allá Llegó a Ciudad de México A Phoenix Esa madre Se la va Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que hace como 10 años O no sé Salió un dispositivo Supuestamente Que era para darse besos A larga distancia ¿No lo vieron? Qué asco Era como un O sea como un No sé Un círculo así enorme Un culo No era un círculo así Que tenía una boca Entonces la otra persona Tenía que tener el mismo círculo En En el otro país digamos Entonces se conectan a Wi-Fi Y si besas como que La boca del círculo Se transmite como la señal De tu beso A la otra boca O sea no O sea si lo sientes Pues como si Ajá Digo no sé Que le habrá pasado A esa tecnología Yo no Yo lo más que llegué a hacer Es mandar un toque Por Facebook ¿No te acuerdas de eso? Que en Facebook Te envió un toque Y no era ni siquiera En Messenger Los zumbidos En Messenger Podías mandar zumbidos En Messenger Tú estabas acá Haciendo otra pendejada Y te vibraba todo Bueno yo sí vi Algo que se me hizo lindo Romántico Pero si ya saben Cómo se vio Son unos Unos brazaletes Sí los he visto Que sí O sea si lo tocas Si yo O sea vos estás en Dinamarca Y yo estoy acá Y yo le toco el brazalete Como que te llega un mensaje Como un Como de que O sea vibra Como diciendo Me acuerdo de ti Como quiere que se va a ocupar Ah lo extraño Como de verdad No me estás poniendo el cuerno Verdad pendejo No me estás poniendo el cuerno Se puso el brazalete Y en el ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? Yo no también Ah está bien Estrellas chingos Ay no amigos Pero bueno Yo creo que con eso Vamos a cerrar el podcast De hoy ¿Por qué? No creo que sí Porque quedan espacios Para a lo mejor Si la gente quiere Una tercera parte Claro Comente si quiere una tercera parte ¿Será que es algo? ¿Por qué no le caben ¿Será que si no nos pague Los uves para venir a su casa En casa de la verga? Lo averiguaremos No No Pero si sigan cotorreando Está chido el grupo Seguimos cotorreando aquí Cada día salen mamadas nuevas Se pasa interesante Se pasa alegre Amigos de verdad Muchas gracias por tomarse el tiempo Gracias por el Uber que tomaron Para llegar hasta acá Ustedes que vienen manejando También lo aprecio mucho Yo hoy no Hoy no hay circulo Hoy no sale mi carro Hoy no sale mi carro Se chingaron su coche Le cayó la ley Lo aprecio mucho Y definitivamente también Apreciamos un montón A toda la gente Que nos estuvo escuchando Y que por supuesto llegó Hasta el final de este podcast Así que un aplauso para Gracias Chicos y chicas Les mandamos a todos Un beso Y un abrazo gigante Desde la Ciudad de México Hasta donde sea Que se encuentren Y nos veremos A la próxima Adiós